Yeah nigga West Coast Boys, desde la bóveda Kings of the motherfucking Peruvian Trap Anda muy enfocao, buscando la panca El guante que jee, bonita se tranca Verdadero trap, como en Atlanta Así me la vivo y mezclo la Fanta 841 costumiza, el rebuto mode Omao de fi, haga gucinejo El beat supreme, on my hoodie, on my bitch though Ready from Chorrios, tu callao, smoke load Anda muy enfocao, buscando la panca El guante que jee, bonita se tranca Verdadero trap, como en Atlanta Así me la vivo y mezclo la Fanta 841 costumiza, el rebuto mode Omao de fi, haga gucinejo El beat supreme, on my hoodie, on my bitch though Ready from Chorrios, tu callao, smoke load Con un par de nalgas me enterco Tengo dos blons en el techo, ma fe Recomendan los datos que más me la acerco Exploto su boca, su teca es un carco Se ve que mi acá la vida le marco Por eso le gusta mi flow de narco Que la conecta, mandito por barco Y con tiburones yo lo desembarco Dos pregos seco, un ucicón Mixo el trago rosa con ese tembón Verras se pelean por el mamum blon Más peligrosos que tu pa' tendezo Este es un mingulo, un círculo que no se rompe con ningún culo Pero te juro que si no pagas con mi guante Gucci yo te estrangulo En la edición limitada está el poder El niger es el amante del estudio Ardillo de la pesadilla, los klugger Y yo trafico y nunca me van a ver Para los series de descargo Uzi Seré la calle más allí to' que el Tuzzi Rocafela me siento como Jay-Z Más calle Nascarra King Eric B Andame enfocado, buscando la banca El guante que Jibo nunca se tranca Verdadero trap, como en Atlanta Así me la vivo y mezclo la Fanta 841 costumizar, Louis Vuitton Mode El guante que Jibo nunca se tranca Verdadero trap, como en Atlanta Así me la vivo y mezclo la Fanta 841 costumizar, Louis Vuitton Mode Omao de Fia, caguchnejo FB Supreme on my hoodie and my bitch though Ready for Chorrios to call out smoke load My niggas loco, we got the Magnus You niggas Trili, you niggas clown Sit back, cacke back, motherfucker Riding through the hood with the shot, sucker Niggas be telling, mirando grueso Slang in the J with my nigga Jay-Con 2 conectado, comparte preso Digo la firma y así lo estrello Nunca han usado un fucking lapicero Llega a Vladimonte y quita tu dinero Wesley, my crazy, kick you with the metal No fuimos arriba, smoking the herbal Andame enfocado, buscando la banca Dex, nigga El guante que Jibo Nunca se tranca Verdadero trap, como en Atlanta Gang shit, así me la vivo y mezclo la Fanta 841 costumizar, Louis Vuitton Mode Omao de Fia, caguchnejo FB Supreme on my hoodie and my bitch though Ready for Chorrios to call out smoke load Andame enfocado, buscando la banca El guante que Jibo nunca se tranca Verdadero trap, como en Atlanta Gang shit, así me la vivo y mezclo la Fanta 841 costumizar, Louis Vuitton Mode Omao de Fia, caguchnejo FB Supreme on my hoodie and my bitch though Ready for Chorrios to call out smoke load Terapia Beats, hijo de puta Consumer Records LO2M WITGANG WITGANG DROP KINGS WESLEY MCKINS PENDIZ BITCH POP 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 CACHE CACHE TREEMAT GBIATCH ¡Suscríbete!